Sergio Escariolo, lo primero, supongo que hoy es mejor en Marbella que en Moscú, ¿no? Bastante mejor, bastante mejor. Desde luego, el clima, la gente... Pero bueno, tampoco nos podemos quejar de la etapa de Moscú. Visto la cara que has puesto cuando ha dicho el seleccionador que sí, que íbamos a ganar el Eurobasket. ¿Que entraba ahí un poco el tembleque? Para nada, vamos. Tenemos todos la misma idea, que la experiencia del año pasado nos enseña que la humildad, la prudencia, el respeto para los rivales es una componente fundamental del deporte y que nos ha venido bien una vez, evidentemente que no se podía hacer de otra manera, vivir esa experiencia. Yo he hablado con todos los jugadores y estoy muy contento de cómo todos han entendido y cómo todos enfocan la competición del verano. Así que en ese sentido la ambición es máxima y la ilusión es total y el deseo de hacer todo lo máximo posible como ya hicimos hace dos años es total. Así que esa es la dirección común en todos. ¿Tú crees que el problema estuvo ahí el año pasado, en que se echaron las campanas al vuelo, como decimos aquí en España, demasiado rápido y demasiado alto? No, no, yo creo que evidentemente las ausencias gravísimas que tuvimos, las condiciones físicas de algunos jugadores muy importantes o de forma también, de algunos jugadores muy importantes, fueron muchísimas razones. Y luego, desde luego, no defendimos, no defendimos cómo tiene que defender un equipo que quiere ser un equipo de medalla. Eso está claro. La razón es a este punto, es una pérdida de tiempo ir a buscarla. Evidentemente tenemos muy claro el peso, la importancia de los jugadores que no estaban o que estaban mal. Y también tenemos muy claro que un equipo como el nuestro, que no es un equipo extremadamente fuerte o extremadamente atlético, tiene que alimentar su anotación desde la recuperación de los balones, desde el control del rebote, con un esfuerzo superior, porque casi siempre nos utilizamos equipos, digamos, algo más atléticos, tiene que poder correr, y todo eso a raíz de un rendimiento defensivo inferior a lo debido, pasó menos de lo que tenía que haber pasado. ¿Tienes el compromiso de todos los NBA que van a estar en Lituania en este momento? Todo el mundo ha manifestado mucho entusiasmo, ilusión y ganas de estar. Evidentemente estamos esperando que paude su comunicación oficial. Los contactos, las reuniones, los encuentros que hemos tenido han sido muy agradables, muy positivos todos, incluido con Pau, y más incluso. Así que ahora sencillamente es esperar el momento final de junio cuando ya tendremos que oficializar la lista. Supongo que lo tendrás en la cabeza, y aunque no me digas nombres, ¿cuántos fijos tienes ya tú decididos en número para ir al Eurobasket? No te puedo decir porque en este momento debería hacer la cuenta. Salga, te doy tiempo para hacerla. El play-off nos dirá algo más, desde luego el factor 14 en lugar de 12 también cuenta. Estamos esperando tener noticias, vamos a hablar de Pau, no sabemos si y cual jugador naturalizado llegaremos. Tenemos todavía bastantes variables en suspenso. ¿Vas a convocar a Ivaca pese a que cuando comience la convocatoria no tenga el pasaporte en la mano? O sea, ¿te vas a arriesgar pese a que no lo tenga cuando empiece la convocatoria? Tendremos que tomar esa decisión y todas las demás cuando salgan. Antes del final de junio, la última semana de junio, haremos un poco el punto de la situación. Hay dos jugadores que quizá pueden ser un poco la bisagra, que son Sergio Rodríguez y Rafa Martínez, fuera de los 12 que tienen la mayoría de la gente en la cabeza. ¿Tienen opciones esos dos jugadores de poder estar en Lituanía? Están entre los 17 y 18 jugadores que están embarazando. Aclaro que las actuaciones que han tenido a lo largo de la temporada y que tendrán, en el caso de los que están compitiendo todavía, nos darán indicaciones. No hay ninguna duda de que ambos son jugadores de nivel. La cuestión es que cada uno tiene un sentido, un rol, llevar a un jugador sabiendo lo que nos puede dar, que se sienta conforme con el rol que se le otorga y cuando será el momento. Esos dos jugadores extra, ¿tú quieres que sean dos jugadores que puedan jugar en cualquier momento o eres más partido de llevar 12 fijos que saben que van a jugar y esos dos jugadores para ir ganando experiencia? ¿Cuál es tu postura en este caso? La respuesta tampoco puede ser rígida. Desde luego, la idea es que puede haber 12 jugadores que parten de inicio y dos jugadores otros que pueden ser buenas alternativas en caso de lesión o en caso de bajones de forma que pueden producirse como se produjeron, por ejemplo, en el año pasado mundial. Un recurso que ojalá no se tenga que utilizar, pero que si fuese necesario, este año se puede hacer. El otro día me decía Jorge Garbajosa que no está retirado oficialmente de la selección. Creo que Mumbrú tampoco ha hecho oficial su retirada. ¿Tú los tienes en cuenta? ¿Cómo está esa situación con estos dos jugadores en concreto que han formado parte del núcleo duro de la selección exitosa de los últimos años? Yo creo que han dado muchísimo a nivel humano, a nivel profesional, deportivo, que puedan seguir dando. Es un discurso que afrontaremos en cuanto termine la competición. Nadie está compitiendo todavía porque acaba de terminar. Es una cosa que primero hay que hablar con ellos, desde luego, porque todo el mundo se merece un grandísimo respeto, pero yo creo que ellos, por lo que en muchas circunstancias han dado la selección, se merecen mucho espacio. ¿Cuándo vas a dar la lista? ¿Y de cuántos jugadores va a ser esa lista? No lo sé todavía. Tengo que, como decía, evaluar algunas situaciones. Será uno de los últimos días de junio, Héctor. Y la última. Héctor Messina, creo que después de su dimisión en el Real Madrid no hiciste declaraciones. No sé si ahora las haces ya un poco en perspectiva con el tiempo y con las heridas más curadas. Y sobre Héctor, esa posibilidad de que vaya a ir a Los Ángeles Lakers. Yo sé que tú eres muy fan de la NBA, que has estado varios años allí. Y supongo que te alegraría, por él, por ser tu amigo, por ser tu compatriota, que un europeo estuviera en la NBA. ¿Qué me cuentas de las dos cosas? Bueno, creo que una oferta de un equipo NBA es una caja muy bonita. Luego hay que abrirla y hay que ver lo que está dentro. Creo que muchos de nosotros lo hemos recibido. Pero, por ejemplo, en mi caso ha sido abrirla y ver que no había contenido que parecía tener desde fuera. Evidentemente, creo que un entrenador del nivel de Héctor, un entrenador por su estatus en el pancesto europeo, un equipo como Lakers, un entrenador como Mike Brown, una ciudad como Los Ángeles. Digamos que hay razones y circunstancias para que pueda abrir la caja. ¿Tú te comerías los bombones de la caja? Depende del tipo de tarea, del tipo de responsabilidad, del espacio. Hay muchos factores que entienden. Es decir, si uno va siendo el mismo entrenador europeo para tener un rol operativo importante y con incluso cierta garantía de carrera, desde luego creo que la decisión sería obligada. Pero eso es lo que yo creo que un entrenador tiene que valorar. Y sobre la dimisión de Héctor, tú que conoces al Real Madrid, le conoces a él y has vivido de primera mano lo que ha pasado, ¿qué opinión te merece? Bueno, la decisión autónoma, como profesional, cualquier persona puede tomar. Ha creído que fuese eso en ese momento lo mejor para él y para el equipo. Puedo asegurar que ha pensado que fuese también lo mejor para el equipo. Aparte que la sensación de haber llegado a un punto de no vuelta atrás, tiene que respetar la decisión. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias.